Bueno, aquí descubrimos que estaban en 12 torres y al final la cortamos a dos Entonces, al final tuvimos que separarnos con nuestro hermano Sam Y Sul y yo nos tuvimos que ir a otro lado, entonces no voy a hacer más spoiler Así que, ah, y al final del capítulo me tuve que ir a comer Entonces lo empalmé con otro, movidas raras Así que chicos, vamos a buscar las torres Digo la torre, secreto, que nos indique dónde está, dónde está la ciudad de, dónde ha escondido el puto tesoro de los cojones Así que chicos, nos vemos Oculto a simple vista Uno que me está diciendo, denunciado Ale, ya me descarga el cuarto Aguanto ¿Te la escuchas bien ya? Sí Oculto a simple vista Vamos a ver cómo va este juego y vamos a jugar en la vida Tienes como un fin de semana entero para jugarlo, 50 horas ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50 horas Oh, tía, primo 50 horas? Sí, sí Juega conmigo, locón Cuando termines de lucharte, locón Cuando termines de lucharte, locón Vale Eh, me queda como lo ve el capítulo de la foto ¿Cómo? Pues por capítulo 11, me quedan 20 ¿Diez? ¿Cuántos te quedan? Diez ¿Para terminar el juego? Sí A ver, pero que puede ser capítulo de 10 minutos, 20 minutos No, disculpa Por eso O sea, es que antes me he tirado con uno 40 minutos Porque tenemos que irnos de punta a punta Madre mía Esa serie va a dar sus frutos Bueno, el que... El que diga que no le gusta el Ancharted es... Idioma... Español España Es como el que... Dile que no le gusta el este juego bueno Es para pegarle, es decir, tantas sagas que ha hecho Descarga este paquete, diríamos, me cago en todo A ver, bueno, pues lo veo No tengo ninguna bala Perfecto Ah, mira, ahí está el chuli Si no... ¿Qué dices? Si nos tenemos que emplear, no tengo ninguna bala ¿Qué dices? Ahí es todo La Virgen del Pilar ¡Cállate! Todo lo que dice es subir Eh... Free... We... 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 Queen... Star... Should... Star... Star... Match... 25 Ahí va la moneda ¡Que no me deja! ¡Que no te deja aquí! ¡Que no me deja jugar! ¡Aaaah! O a lo mejor hasta 100 euros no le habito los servidores porque va a jugar Dicen... Dicen... Star... Star... March... March... 25 Espérate, si no por la tarde Mira, su primo lo que pone, su primo Ay, su primo ¿Eso qué? ¿Eso qué? Comienza el 25 de marzo ¿Que sube? Pero a lo mejor a cierta hora lo habilitan, puede jugarlo ¿Pero a qué hora? ¡Aaaah! Pues prueba a las 4 de la tarde o a las 5 o EG Me cago en 10 ¿Eso qué? ¿Eso qué en internet? ¿A qué hora se puede jugar? Espérate un momento, con... ¡Un mes de puto! ¿Fue lo que me ha dicho? ¿Fue lo que me dices tú? ¿Fue lo que me dices tú? ¿A mí me ha dicho puto? ¡Aiteré, no me insultes! Con el mecanismo ¡Claro! ¿Qué que me ha dicho? ¿Qué era me insultes? ¿Me ha dicho Maritere? Sí ¿Quién es esa? No sabes quién es Maritere No su primo ¿Quién es Maritere? ¿Tu novia? ¿Cómo? ¿Tu novia Maritere? ¿Mi novia Maritere? ¿Sí? Sí Yo no conozco a ninguna novia mía que se llame Maritere ¿Y entonces tú? ¿Cuál es tu novia actualmente? ¿Estás bien? ¡Paula! ¡Ah! ¿Qué pasa? Pues si Paula y yo éramos amantes Lo he mantenido el secreto ¿Cuánto tiempo? Mucho Ya va a ser tiempo Mucho, mucho, obviamente Voy a llorar ¿Vas a llorar? Sí Sí Ella me obligó Eso no ha funcionado ¿A qué van a decirlo? Ella me obligó Es que hay que subir más para arriba Ella me obligó ¿Vale? ¿A qué te obligó? A violarla ¿Cómo? ¿Cómo? Eso está mal La violé ¿Cómo? La violé sin escrúpulos ¿Sin escrúpulos? Sin escrúpulos No El siguiente es el hombre ese Coge mero que yo no entiendo inglés ¿Qué? ¿Que estás en inglés? Que no entiendo yo inglés ¡Pues yo tampoco entiendo inglés! ¿Tú sí entiendes inglés? ¿No? Sí, yo tengo inglés Pues si no en inglés lo único que se va a decir ¡Apen! ¡Cógemelo, coño! ¡Porque yo! ¡Cógemelo! ¿Si te llevo que coger? ¡Cógemelo, coño! ¡Que yo no sé inglés! ¡Que sí sabe inglés! ¡Cógemelo, coño! ¡Que yo no sé inglés! ¡Que sí, que me lo tocan! ¡Que yo para siempre de ahí en inglés decía ¡Dili! ¡En español! ¡Que me lo tocan! ¡Que incluso decía mi DNI con números! ¡Cógemelo! ¡Ey, cuco! ¡Que no vamos a coger ahora mismo! ¡Que me lo cojas! ¡Que me lo cojas! ¡Que no vamos a coger ahora mismo! ¡Que me lo cojas! ¡Que no te voy a coger la churra! ¡Te mato! ¿Cómo se mira para ver cuando se abre esto? ¡Busca en internet! ¡Busca en internet! ¡WatDocs! ¡Legio! ¡Pruba gratuita! ¡Eh, que te pone! ¡WatDocs! ¡WatDocs! ¡Legio! Eh... Eeeh... Eh, eeeh... El 54% le ha gustado ver videojuegos Guardo al lección en un videojuego por lo que pertenece Previamente a la generación y aventura Por eso no, es por revisar toronto Por revisar navegadores de 29 de julio 2020 El lección anterior de Waffle Y la secuela de Waffle Vale, y? que no sale que no sale que pues que cuando abren los servidores pues hey yo te lo dije como sugerencia pero que no sale nada no sale lo tu tio porque llevo aqui pero su primo este lanzamiento rustic a ver que me sale una mierda a ver pero que yo no quiero saber cual juego yo quiero saber cuando veo servidores a ver a ver desde el jueves 25 de marzo de 2021 a lunes 29 de marzo de 2021 tendras la oportunidad de probar cuatro cuatro legios gratis podrás ver varias de las primeras misiones y arias a la campaña para un jugador o jugar algunas de nuestras operaciones multijugador contra amigos en modo linea se esta jugando se esta jugando en una pc se esta jugando en una pc aseguro y se de que su sistema punta los requisitos mínimo para el juego pero que no sale ahhh vale vale lanzador de epic game esta disponible del 25 de marzo de 2021 a las 4 GMT Eso que está puyado Al 29 de marzo A la 2 GMT GMT Puede Precargar el juego del 24 de marzo De 2021 a la 5 A ver, acceso Playstation 4, el acceso está disponible El 25 de marzo de 2021 A la... Es que no sé lo que es esto A ver Mira, mira lo que me pone Que está desde el 25 Que mira, mira Es que hay varias formas Es que está lanzado de PS4, PS5 Equipo serie Pero que hora es ya Yo que sé Mira lo que hora está ahí Es que me estoy poniendo de lo debio A ver Que hora es las 16 2.00 Una G Una M y una T Dos menos Quedan dos, chicos Que coño es eso Son mil No entiendo Estoy a dos Podemos de romper la Play Que es esto, Ale Yo que sé Yo que sé Me cago en tu puta madre Que pein Redicito Que pein Redicito Puta madre Coyo Que un palmo ya de Cabra Te come lleno Si a dos palmos De pegarle Dos puñetazos a la Play Así es Uno camarita Uno camarita Uno camarita Que me quiere ver al culo Ay Dios mío que me quiere violar al culo El parga está gratis ¿El parga está gratis? No sé Leo está abierto ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaah! 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 ¿Tonto qué? Ahora tengo Tengo ganas de pegar un tiro en la tola y... ¿Tonto qué? ¿Que qué me ha dicho? Que tengo ganas de pegar un tiro en la tola y... ¿Tonto qué? ¿Tonto qué? ¿Tonto qué? ¿Que yo no he hecho nada del tonto qué? Repítelo ¿Tonto qué? ¡Cucoo! ¿Tonto qué? ¡Madre mía! ¡Prepítelo! ¿Tonto qué? ¿Tonto qué qué? ¡Que lo repite! El 25 de marzo... A las 4 creo ¿Tonto qué? A las 4 creo que va a jugar ¿Tonto qué? ¿Qué qué? ¡Que a las 4 puede jugar! ¿Qué me ha dicho tanto? A las 5 de la tarde puede jugar al guasto... ¿A las 4 o qué? ¿A las 4 o qué lo he escuchado? ¿Tonto qué? ¡No a las 5! ¡Que lo he buscado yo por internet! ¡No, no! ¡Que lo he escuchado allí a las 4! ¿Tonto qué? ¡Que es a las 5! ¡A las 5! ¡AS Cicco, hazme caso! ¡Que lo buscame yo por internet! ¿Esto es a las 5? ¿A las 5? ¿Tonto qué? vamos a ver, a las 4 o a las 5? Ubisoftis a las 4 y tú a las 5 hazme cagas, es a las 5 ¿cómo lo llames? ¿tanto qué? nos acostamos las bragas de tu abuela, me las envías por correo pero acá vas tú, el este, ¿no? ¡cabado! lo apagas tú todo, ¿no? yo la bata la tengo que enviar ¿cómo? y tú a mí aparte me envías tu muñeca en chan ¿cómo? ¿la que tengo ahí de sin chan? sí madre mía, uy quiero tenerla entre mis nalgas sí pues cúcucuá, te tengo que decir que estás deshincha la muñeca mira, Ale, te voy a mandar la cara de la Paula ¿tú? ¿qué? ¿qué?! ¿eh? ¿la foto de Paula qué? ¿Qué? 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 Ninguna, ninguna foto. ¿Qué foto he dicho yo? Yo no he dicho ninguna foto. ¿Sí? ¿Esta es una foto de Paula Esmola? No, yo no he hecho eso en ningún momento. ¿Sí? ¿Qué foto he dicho yo? Pues hace un momento. No, 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 no. A ver si cierro aquí el capítulo y me podría comer mi hamburguesa. ¿Qué? ¿Qué pasa? Una cosa, nada, nada. Tengo miedo. A tu dios no me deja de miedo. No, no, no. No, no, no. No. Vale, Zully, lo he conseguido. Yo creo que Kuckoo va a ser un problema de tener una foto de Paula en Pua. Zully, cuidado. No ha faltado. Lo siento. Que rompo el tirador. Ay, que bonito Como que esta mierda ¿Cómo? Cuco, pero Es que me las mías en pelotas ¿Truco? No, cabrita Pobrecilla Dios No, cojón Yo prefiero El rey No, en una Pervertido sexual Madre mía lo que estoy liando Y ahora para para Paula Oh, holy Oh, holy Ay, serio Cuco No está en pelota este parado entre mis espectadores y se va bueno se ha conseguido abrir la puerta y la edad de pavula de whatsapp Que si, que lo he visto, de la foto esa de ayer, con un pene A ver, espero que esto... Sam, por fin, ¿estás bien? Se siente el capítulo ¡Bueno, no hay nada! Y luego me quejo que no tengo ganas Si es que solo dispara al aire a Shuri Del susto Bien Madre mía A ver, ¿cuándo empieza el siguiente capítulo? A ver Bueno, Shuri, ya estoy aquí Uff Oye Eh, ¿son estos nuestros chicos? ¿Qué? Henry Berry, Thomas Tivok, compañero de Xperia Vale, entonces, ahora hay que bajar esto De los Junkanadores De la peor Junkana de la historia De la Junkana de la historia Hay que ver aquí, ¿no? A ver Me cago en los tontos ¿Pero qué pasa? Yo qué sé, tío ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Ale! Cucoo 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 A ver Aquí suente que el wifi Todo si Ahora Si Esta bien A ver A ver, que aquí nos podemos tirar, mirando. ¡Hola! ¡Hola! ¡Alojado, eh! ¡Alojado! ¡Pobre los caracoles, que me ha tocado una escada! ¡Una escada! ¡Que te toca una escada! ¡Pobre los caracoles! ¡Qué pasa una escada! ¡Una escada! ¡Una escada! ¡Una escada, patocado, una escada! ¡Una escada! Pues son muchas combinaciones. Hostia, la Paula ahí. Que la muero con esta ca... Hay que hacerse otra, ve. Te mata. Dice la Paula, le manda la foto de la polla y dice... Gracias, jaja, pero entran como quince, no una. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Esto qué es, Ale? Combate en espacios cerrados. Y encima de todo es... un competitivo. Es un competitivo de boss fight. Sí. ¿Sí o no? Sí. Hostia, pues lo voy a violar a todo. El delante, no, 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 no. Y aquí gana puntos, ¿no? Sí. Pero eso lo... Pero eso lo parece. Pues eso lo parece. Ah, que el otro lleno no tiene los puntos esos. No. Como el... ¡Huele mierda! Un Vanaparte. Juegaaaas con mi mente... ¡Ey, ey, ey, ey! Llegale que yo te quiero ver, deseo amanecer contigo. Ay, que se me mueve. Amiguemones, llegale que yo te quiero ver, deseo amanecer contigo, digo. No perdamos tiempo y dale, entre dale pa' luego y dale. Vale, el concepto era eso. Sí, deberá ver. Aguí será la vuelta para acá. Sé que quiero ver acá. Y le pasa. ¿Y me ha dado un rapa? Vale, otro besito me ha dado un rapa ¿Sabes? ¿Estamos en las casas? ¿No? ¿No estamos en las casas? Pásame el teléfono ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vente el hermano Es que yo te quiero, eh Deseo amanecerlo contigo Ya ¿Sabes? Esos cuadros son bastante buenos Si no encontramos un tesoro Podríamos vendérselos al museo ¿Como los patrones? Vale, probablemente William X ¿Estadounidense? Sí ¿Aquí te necesitan un cuadradito? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! No No Quédate donde tengas cobertura Puede que tengamos que volver a llamar Espera, ¿tienes el tesoro? No, aún no Joder, con el metálico Se sube el cuadro Gracias Ya está ¿Dónde está? ¿Está? Parece que prefiero estar en cualquier otro sitio Parece que prefiero estar en cualquier otro sitio ¿Listo? ¡Pregale para luego! ¡Dale! ¿Listo? ¡Listo! 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 Me cago en los fallos esto Vale, está bien, tomo un momento Eh, voy a ir Genial, Mike No conocen Llegando yo a la discoteca Olvida y vi llegar a esta muñeca Y suena la música Sentimos la química Un trago con tonica Y se le quita la optimidad Me dice algo como Oh ya ya Oh ya ya Oh ya ya Oh ya 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 Oh ya ya Madre mía que yo sonido. Es el momento Esto va asi Esto va asi Sentimos la química Un trago con torrita y se le quita lo que me da Y ahora, ¿qué quieres sentir? Yo no le he hecho una foto azul. No la agoté ni la galería. ¿Está bien, Tilly? Yo como un parque pool. Vamos a ver qué queda. Este no lo reconozco. Mi herido de Red Skull. Ya estoy todo de llave. Este es el mazo de la galería. Bueno, ¿dónde está? Y suena la música. Sentimos la chimica. Un trago con tonita. Y se le quita lo que me va. ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! Un trago con tonita. Y se le quita lo que me va. Nada. No. No. No lo está jamá esta. Para ojo. Acuérdame la música. Sentimos la química. Fisico-química. Voy allá. ¿Cómo está ahí? Cuadrado. Me gustó. Ay, ya lo he visto. Estabas pondido en la bufanda. Ah, y allí la cartera, eso. Vale, tengo los nombres de dos de ellos. Deberías ser capaz de averiguar esto. Mucho perfecta. Acá me estoy basada. Que no hay que aguantar un labio de caramba. No hay algo. Sabe lejía. ¿Qué sabe de lejía? ¿Y qué? Me caí, pero loco. Pachini, loco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En qué? ¡Madre de Dios, esta maldita... ¡Túrrraga, no! ¡Quémate, rata! ¡Quémate, rata! ha matado el rato ha pasado mucho tiempo, como has conseguido este numero? yo la quito de oro, vamos! uuuuh ojala asi lo habria conseguido por un poco de rato no, no, me he gastado una pasta ya, pues espero que no gastaras mucho por supuesto que hay me ha matado tío que puta mierda de mira tío pero al final lo que importa es quien es el primero en llegar al tesoro pero bueno a este no se le mide, no se le mide la mira a este que pasa? que pasa? lo que pasa es que a mi me va a la marcha pero mi socia digamos que prefiere eliminar riesgos innecesarios matalo retrasao rey falder recibiendo ordenes de oro como cambian los tiempos mira nate solo te haré esta oferta una vez déjalo todo vete a casa a mi me es bien con un hombre estoy dispuesto a perdonario muerto vete a casa suena muy apetecible pero la verdad es que no soy de los que se mueren cuando van caminos he hecho muerte me ha dado uno de petico y he hecho muerte con unas fotos muy chulas me hizo buena composición has pirateado los móviles he hecho muerte ¿qué? tonto si eres la mitad del list de lo que crees aceptarás mi oferta me he hecho un de hecho ¡Ostras! ¡Nos vemos pronto, colega! ¡Mierda! ¡No me lo digas! ¡Van a visitarnos un montón de matadas! ¡Sam! ¡Por Dios y la libertad! ¡No entiendes lo que significa! ¡Ya! ¡Sal de las calles ya! ¡Y destruye tu teléfono! ¡Te ocurre! ¡Race sabe dónde está posible! ¡Suscríbete y desnuda! ¡Suscríbete y desnuda! ¡Sam! ¡Sam! ¡Oh, tonto! ¡Te compraré otro! ¡Muere! ¡Muere, tonto! Bueno, a ver... Aquel capítulo podría ser el más largo, ¿no? ¡Por qué madre mía! ¡El hombre que tengo hoy! ¡Suri! creo que esa es la torre de sal desde luego es la torre de sal vamos por aquí ¿quién es Antonio Fernández? perdón bueno, que atrasado es que se muere ¿qué es Antonio Fernández? muere, muere no, 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 no tenemos que salvar aquí porque es el pellejo ¡Woo! ¡Monto! ¡Que venida, dale! ¡Anda, pinche! ¡Qué pedido, correcto! ¡No, no quiero más salir corriendo! ¡Ah, que no puedo salir corriendo! ¡Ah! ¡Muy bonito viejo! conmigo yo como una pancaquilla por su vuelo le encantaba que serio que sí aparecía tan real que se ponía una cara al llanto así que si no es mal como va el pan y van a le mal y me interesa 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 ¿cómo es que me hizo eso? ¡Me interesa ¡Pero que me invito a un retrasado! ¡Voy a volver al coche! ¡Corre para ti! Vaya, te lo estás pasando bien Bien Ya puedes, pero nada Eso es Corre, 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 cuchillo ¿Estás bien? Bien Vamos por el coche Colina abajo Mierda, no me he tropezado en otro coche Lo siento Tenemos que seguir bajando La matrícula falsa Fuera de mi camino ¿Qué por culo da el camión? ¿Qué por culo da el camión? Podría disparar el otro, ¿no? Por sugerencia Aguanta ¿A dónde diablos estás? ¿Dijiste tú lo de tira para abajo? ¡Dios! ¡Ya voy! Oh, qué inquieto es para mí Y no eres mío ¿Quieres conducir tu bus? No, no, es genial ¿Ves? ¡Ya está! ¡Oh, mierda! Estos tipos no se rinden ¡Atención! ¡Es bien! ¡Alto! Genial, por aquí ¡Oh, bien! ¡Para, para, para! ¡Mapacito cambio manual! ¡Vamos, vamos! ¡Sal de aquí! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Ah, por donde no, 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 no! ¡Allá vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué indiscano! ¡Tío, qué ganas tiene Raid de sacarnos del mapa! ¡Fuck! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Creo que nos despistamos! ¡Nene! ¡Nene! ¡Nunca! 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 ¡Nunca más volveremos a esta ciudad! ¡Apúntala en la lista! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado! ¡Pero, tío! Tienes un 4x4, da la vuelta La torre de Sam está al pie de esta colina ¡Sigamos bajando! Muy bien A ver cómo pasa ese camión por ahí ¡Ah, oye, venga! ¡Dios! ¡Y ya! ¡Bota la derecha! ¡Bota! ¡Bota! ¡Espera, espera! ¡Tranqui! ¡Ya lo tengo! ¡Ya! ¡Ya lo tengo! ¡Ya no lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No me mate con el día! ¡No! Y bueno, por ahora de capítulo es esto, me llevo dos, casi dos horas por capítulo. No sé, tú sigue ese convoy. Tío, ¿crees que habrán mandado batones suficientes? Seguimos vivos, así que... puede que no. Perdón por los pollos. Nate, hay que darse prisa. ¡Vamos! Ahí están. ¿Ves algún modo de llegar a Sam? Aún no, pero nos quedamos en munición, chaval. Lo sé, lo sé. Eh, Nate. Nate. ¡Ay, qué pasó por aquí! ¡Toma, coge el volante! ¿Y? ¡Has perdido la patita en cabeza! ¡Sí, probablemente! ¡Corre! ¡Toma! ¡Allá voy! ¡No! ¿Estás atirando? ¡Qué sube! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? Vámonos acá Vámonos Sí, sí, hemos destrozado media ciudad Pero estamos bien Todo está despejado Sí, muéve Perdeus quodlicit Parece un código sencillo Por Dios y la libertad de su maldito lema Y esas referencias al paraíso, estaba claro Mucho mejor que bien Encontramos Libertalia Libertalia Parece que Ivery fundó la legendaria colonia pirata Era más bien una utopía pirata Vale, pero ¿y el tesoro? Según cuenta la historia El sitio era un refugio seguro para cientos o incluso miles de piratas Y lo compartían todo, propiedad, recursos Y lo guardaban todo junto en un edificio comunico Mal Así que, ¿dónde está ese santuario pirata comunista? Justo aquí Justo aquí En esa isla Al noroeste de Kingsport Si Reef tiene una copia de esto Para cuando se dé cuenta Ya estaremos camino de libertad Te lo aseguro calming Y esa es la attempta para el corte ¡La novia Honga! ¿Qué tal va el trabajo en Malasia, Nick? Y Dios ¡Pillado! 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 ¡Un K! Tal vez sí sea lo que parece. Pero... pero... puedo explicarlo. Te va a sonar a locura. ¡Un K! Para empezar... Para empezar, este es mi hermano. Este es Sam... ¡Qué más feo que yo! Sam Drake, mi hermano. Lo siento. Yo... yo creía que había muerto en una cárcel. Pero es evidente que no fue así. Ha estado enfermado 15 años por mi culpa. Y el tipo que lo sacó quiere un montón de pasta. Y el único modo de saldar la deuda es el tesoro. Pero la buena noticia es que lo hemos encontrado. Está en una isla cerca de la costa. Vale, cállate. Hubo... siquiera... un trabajo en Malasí. Elena, espera. No te entiendo. Lo que quería contártelo. ¿Sabes? Déjalo. No sí quería, pero ¿cómo hacerlo? No sé, contándomelo. Tenía que protegerte. Vaya parida, Nate. No tuviste huevos de enfrentarte a mí otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste. Durante semanas. Si te hubieran matado yo, ni siquiera me habría enterado. ¿Y ahora me sales con un hermano? ¿Quién eres? Vamos. Soy yo. Esta vez es distinta. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me interesa el tesoro. ¿Y la expresión que tenías al entrar? Si has terminado de mentirme, deberías dejar de mentirte a ti mismo. Voy a coger una. Haz lo que tengas. ¡Nunca, nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Ve con ella. No hemos acabado aquí. Pues quizá deberíamos. No sé. ¿Qué dices? Que quizá haya un modo más inteligente de salvar a Sam. ¿Como cuál? Como a darle otra identidad. Lo... Lo escondemos en alguna parte. Tengo contacto. Ha estado 15 años encerrado. No se va a esconder. Vale. Bueno. Tú ve con tu mujer. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Sin mí? Venga, harás que os maten a los dos. ¿Ah, sí? Chico, llevo haciendo esto más de media vida. Yo creo que podría ocuparme... Oye, ¿quieres ser de ayuda, Sullivan? Ve y vigílala. Lo que tú digas. Sí, pues. Ya está. Gracias. Vale. Esto no puede estar ya. Voy a darle a guardar. Qué bien. Entonces, secund 임res... Sé cómo está el producers y que las escuelas más del spoil. ¡De plagos de pizzas! Nadie... Gracias.